El Centro Cultural Las Claras de Plasencia acoge una exposición de Carlos Pleguezuelos, artista natural de Ceuta pero afincada en Extremadura desde hace años. La obra de Pleguezuelos se define como una pintura muy colorista y de muy cuidada composición. En palabras del propio autor, su obra pictórica está muy influida por la abstracción lírica. Carlos Pleguezuelos ha señalado que en su obra pretende reflejar los paisajes de la Tierra, pero siempre vistos desde su propio interior. La muestra que ya ha recorrido distintas localidades de la geografía extremeña se puede visitar en el claustro alto del Centro Cultural Las Claras hasta el 24 de enero en horario de mañana y tarde. El Centro Cultural Las Claras 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 El Centro Cultural Las Claras